Let me see you Tráila a todas tus amigas que le lleguen Bailándome en la pista que modele Hagamos que la música nos lleve DJ que el bajo suene Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol 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 Tiene corte de que abusa, tímida, calla, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retombar la baby es lo que lo suena Amante de la música y de todo lo que yo hago, el negro, el flow, lo que aprendo no lo apago Sabes como es que no se te abregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos Y entonces, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, baby Que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, eh, eh Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol, yeah, eh, eh Que la pista hace calor, que la pista hace calor, yeah, eh, eh Ahora nos fuimos a vapor, dile a tu jebo que tenia Pero yo soy el que tengo el control Que se tire que ando con el report Que la brigada esta en el casa esperando por el call Te doy calor, como mueve ese cuerpo mamacita Le metí al flow, la guerra no se quita Hay que hacer un par de cositas Custa como que bonita mojajita Puesta como dinamita Baila hasta que salga el sol Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Baila hasta que salga el sol Que la pista hace calor Te quede, bolsuna No me jointeboy I know the high pro No me jointe opposed Dímelo Chua No me jointebar No me jointeboy Baby Te quede, bolsuna